Y esta imagen llega de Shanghái. Largas colas en el aeropuerto para salir de la ciudad ante el temor a un nuevo confinamiento estricto. Han comenzado a relajarse las restricciones, pero muchos no se fían. El gobierno local aseguró que el confinamiento solo duraría cuatro días. Ha durado mes y medio. Ha habido muchos problemas de suministro y abusos, como separar a padres e hijos o internamientos obligatorios en centros en condiciones deplorables. Gracias.